Fuerte el aplauso para recibir a Lionel Andrés Messi Bueno, buenas noches Buenas noches para todos, la verdad que es un placer por estar acá De saludarlo todo, decirle que es espectacular todo como se ve acá arriba Gracias a vos por alentar Sabíamos que íbamos a ser campeones del mundo Así que nada, muy feliz de poder estar acá en la cruz de leche Le mando salud a Tonel, a Mateo, a Tiago, a Ciro ¡Mueve la noche, embarazón! Lo que imaginé, la vida sin ti Y en todo lo que me planteé, siempre estabas Solo tú sabes bien quién soy ¿Dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he metido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y a ver, quiero todo el mundo con la manito arriba de un lado para el otro Así como yo te puedo Y toda la canta conmigo, toda la canta conmigo ¿Cómo dices? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y así como si nada Agantándome la venidina Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora, a ver quién se anima a la bachata ahí abajo ¿Quién se anima a la bachata? Eso, ahí va ¡Vamos, mira! Ahí va Que suerte de ti Que puedo verte al despertar de cada día Cuando viajo se me da por extrañar Tiene fin que hacer a tanto de afinar No se pierde en tus ojos, no se pierde en tus ojos, no se pierde Que nunca se acabe esa lucha ¡Vamos! Y somos ¡Vamos! Y tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos pa' tener Y ahora nos vemos Y es que conmigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una muriata, que pagamos la noche bailando atrás Que vente, que vente, que rayos, que pasan Y es que conmigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu ser Y ahora, el que sabe el ecorio, el que hace bien el ecorio Se va a ganar una sube con cuatro lutas Repitrada, eh A ver quién hace, quién hace Te encontré en aquel café Pero tus ojos se grabaron en mí Te miré, te hice sonreír Me acerque al día, tú eres mi obsesión Sé que me sigues como que voy Y me espías en cada rincón Me voy a comprar mis pasos Me escondes en mi sombra Y no comprende la razón ¡Provócame! 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 ¡A mí! ¡A creer este! ¡Rócame! ¡Así! ¡De piel a piel! ¡Rócame! ¡A mí! ¡Estrénate! ¡Rócame! ¡Rócame! ¡Libera de las naves! ¡El valor de la fría ¡Libera de las naves! ¡Rócame! ¡Rócame! ¡Rése! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Nada de Chayanne Nada nada ni la plata ni la pacha ni el blanca de die�za master nada Lle blowing Igual no le pusieron ganas, gente, no le pusieron ganas. Cada vez más parecido a Maza estoy. Una cosa... ¿Puedes decir, me corto el pelo, me dejo la cresta, me hago los cortes nuevos? ¡No! ¡Chau, Sergio! Me dicen. No se puede creer. Y eso que fui el primero y buscado. Mirá si venía sin querer. O sea, diré una cosa. ¿Eh? Olviste. Mirá los chicos, allá los chicos. En un ratito viene Topa. De huevo. ¿Para qué? Me muevo para allá. Baila de catequisteza. Baila de bailar. Abriendo bien los brazos. De vuelta despacio. No puedo parar. No puedo parar. Hacemos bien de infantiles también. La soledad se acercó en el mar. Y la noche parece un desierto. Amor. No puedo. Pero lloraste un día. No puedo ir. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. y a ver al mar dentro de los hilos en un momento y a ver si te ha canto el amigo y vas a ver en la distancia en la distancia el tiempo no sale la falta que le haces a mi corazón y vas a ver llegamos a ouvir mi canción y vas a andar sin pedirme la llave en la distancia en el tiempo no sale la falta que le haces a mi corazón porque puedo callar ni escucharte en el viento hablar porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar la distancia si el tiempo no sabe la falta que le haces a mi corazón y vas a verte llegar a salir mi canción y vas a andar sin pedirme la llave en la distancia y el tiempo no sabe la falta que le haces a mi corazón y a mi corazón y vas a llegar y vas a andar sin pedirme la llave ¡Suscríbete! 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 Gracias.